Bienvenidos mis estrellitas y solecitos, acompáñenos a este recorrido de Nostrum Rack, una de mis tiendas preferidas porque casi no voy, porque nos queda algo retirado. Así que arrímate tu tacita de café, tu vasito de agua, tu mojito o pues tu bebida preferida. Así que vámonos a recorrer, miren qué hermosos estos diseños de limones que están muy en tendencia y pues a mí me encanta lo que es el color amarillo con el blanco, esos colores le dan una frescura, ese diseño le da una frescura a tu cocina y pues qué más con este limón amarillo, este diseño me encanta. Más este cojín, miren con esos pompones que tiene en las esquinas, está divino, a mí me encantó. Para si te gusta llenar de varias cosas que se vea pues algo de colección de los limones, pues aquí tenemos este jarrón que pues lo puedes utilizar para varias cosas, para poner cookies, para poner harina, para lo que tú quieras y pues así le da un diseño muy bonito a tu cocina. Créanme que estas cazuelas, yo hace tiempo, cuando antes que vivía cerca de esta tienda, a mí me gustaba mucho comprar las cazuelas aquí porque te duran bastante y pues yo vivía antes como que serían como a 10 minutos de esa Nostrum Rack, así que hacía mucho que yo no visitaba esa tienda. Aquí estoy viendo estas cazuelas que me encantan porque como les digo te duran bastantes, son de buena calidad y pues en Nostrum Rack siempre vas a encontrar los precios pues bastante accesibles. Aquí estaba viendo esta tabla de partir, me gustó mucho el color así como color agrisado, a mí me gustaría así como para los quesos o si no también pues para decoración. Aquí estamos viendo este que es para el aguacate, para aquellos que se les dificulta sacar el hueso del aguacate pues está ese accesorio que es muy práctico. A veces estas tiendas es bueno venir cuando ya ha pasado algún evento porque encuentras por decir todo lo que estaba del 4 de julio, pues lo puedes comprar y guardarlo para el otro año y así pues te vas ahorrando más dinero. Me encantaron estos bowls y me hicieron tan bonitos, tan prácticos como para cuando tienes alguna carnita asada, poner allí este pues que la cebolla, el tomate, el cilantro y también para las sopas. Miren este diseño que bonito del tema de mar, se me hicieron súper bonitas estas tazas y pues qué más con estos diseños. Mi decoración es así con estos diseños de azul, me encanta el toque azul y estas tacitas, pero nada de eso me traje porque pues todavía íbamos a andar en otras tiendas y no quería andar cargando, pero estaba yo tentada a agarrar estos bowls porque como les digo se me hicieron súper bonitos. Miren estos vasos de margaritas para andar, si me quieren, no me quieren, si me quieren y pues sí, sí, sí. ¿Quién se acuerda de ese de cuando estaba uno en la adolescencia? De ese jueguito cursi de la margarita, de si me quieren, no me quieren. Miren aquí este qué bonito está, este jueguito como para dar regalo y empezar a juntar para los regalos de navidad. Yo estaba muy concentrada en esos regalitos, bueno, en esos paquetes porque dije no, eso está súper bueno para empezar a juntar para regalitos de navidad y así no se les hace tan pesado, ¿verdad? A mí me encantan las tazas, de verdad que me fascinan. En eso sí, yo no tengo juego. Si ustedes abren la puerta donde van mis tazas, ahí es chile, mole, pozoli y enchilada. Es una combinación de todo, o sea, una caja fuerte. Siento que cada vez que voy a tomar una taza de café, hasta escojo la taza. Si estoy así, que me siento primaveral o que me siento, depende cómo me sienta, es la taza que me gusta agarrar. Por eso es que me encanta siempre comprarme tazas. Ay, disculpen esta voz ronca que traigo, pero acabo de pasar por el bichito, ya saben. Pero aquí recuperándome y dije, bueno, pues vamos a poner este video y manos a la acción. Así que pues ando algo ronca. Este jarrón me encantó. Aquí ya vamos pasando al área del Clarence. Estaba yo fascinada, chicas. Aunque aquí me dio una cansada bien buena, porque ¿qué creen? Yo me puse a grabarles todo lo de Clarence y resulta que no estaba grabando. Y así fueron casi 20 minutos y no estaba grabando, chicas. Bueno, chicas y chicos, o sea, mis estrellitas y solecitos. Ajá, así es. Y ya después cuando quise grabar, pues estaba una señora que no me dejaba pasar. O sea, se me atravesaba, se me atravesaba. La sentí como que no quería que estuviera grabando. Pero yo no la estaba grabando a ella. Yo quería grabar las cosas, pero se me atravesaba, se me atravesaba. Y me tocó poner postura de guardia europeo, de esos del gorro negro hasta arriba. Y ahí me quedé plantada y sembrada hasta que ella mirara. Y de hecho, no se sintió a gusto que yo estuviera ahí plantada, parada. Y pues se fue y me dejó libre el paso para que vean. Miren este jarrón de cristal, de vidrio. Se me hizo tan bonito porque yo ya tengo dos de estos. Y estaba tentada en traérmelo. Dije, pues para que hagan, para que sean tres. Pero pues no, como les digo, tenía otras cosas que hacer. Así que por eso es que no me lo llevé. O sea, íbamos a ver otras tiendas y no quería andar cargando. Porque esta es unas outlets muy grandes y no quería yo andar cargando. Pero toda esta área era de clenes. Como les estoy enseñando aquí, los precios estaban súper bonitos. Y miren esta belleza. ¡Oh, Dios de mi vida! Eso sí me dolió el corazón no vermelo traído. Dije, ¿por qué no me lo amarré en la espalda? Literal, hubiera hecho eso. Eso está precioso. Imagínenselo con unas flores frescas y unas piedras abajo así bonitas, blancas. ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué no me lo traje? ¡Quiero llorar! Miren, este también está precioso. Muy hermoso que está. Me lo imagino con una velita así bien romántica en tu sala. Con tu tacita de vino. Y bien pipiris nice. Habían diferentes platos muy bonitos así. Pues los puedes usar de decoración también. O también para servir alguna fruta o algo. Toda esta área de aquí que estamos es clearance. Este se me hizo muy práctico porque estaba pesadito. Tiene su tapadera. Es de vidrio, de porcelana. Y tiene su tapadera para si quieres guardar cualquier comida. Este se mantiene siempre mejor la comida en trastes de vidrio o porcelana que en de plástico. Entonces por eso es que me encantaron esos bowls. Me super fascinaron. Y había en blanco y en azul. Y aquí estamos viendo unas velas. Las velas también me encantan. Y siempre me gustó olerlas aunque estén inclinas para asegurarme que no se les vaya el aroma. Miren qué bonitas copas. A mí me fascinan las copas. Se me hace una bebida muy elegante cuando te sirves tu vino en la copa. Es una de las bebidas que se me hacen muy elegantes. Así muy bonitas. Y pues lo que sí hay que tener cuidado cuando lavo una de las copas. Porque son una de las cosas que se quebran fáciles y te cortas horrible. Así que hay que tener cuidado cuando va a lavar uno las copas. Pero esas están preciosas. Preciosas las copas. ¿Y esto qué es? No entiendo qué es. A ver. Ah. Es un extractor de jugo. Estas cucharitas que bonitas estaban. Híjole. Estaban preciosas. Y pues nada de esto me traje. Nada. Pueden creerlo que nada. Ay. Miren qué bonitas están. Todo lo que ocupas para hacer un desayuno ahí. Este era un jabón de lavanda. Jabón para las manos. Y tenían de diferentes olores, aromas. Ay. Miren qué bellos jarrones. Miren. Este está precioso. Me encantó esa tapa dorada que tiene. Un dorado así. Entre dorado a grisado. A viejado más bien. Y este jarrón súper bonito. Lo puedes destapar. Ponerle algunas flores. Y o también usarlo así. A mí me hubiera gustado haber comprado los dos jarrones. Para que hicieran así como un juego de algo. También ese está precioso para alguna planta. Súper lindo que queda. Y esos de atrás en forma como si fueran limones. Están bellos. Me los imagino. Así al lado de la cocina. Con un canasto con limones. Qué bello. Qué bello. Qué bello está. Y esos estaban en 30 dólares. Rebajados. Pero pues ya saben. Estamos hablando de la Nostrum. Ahí pues es calidad. Y aquí pues estaban súper rebajados. Es la Nostrum Rack. Ese también está bello. Estos son mis colores. Blanco con azulito. Son mis colores perfectos y preferidos. Este bol que estoy agarrando dorado. Oh Dios mío. También me lo hubiera puesto. Aunque sea de sombrero. Para no andarlo cargando. Y me lo hubiera comprado. De verdad no me hubiera importado. Como hubiera lucido. Así podía yo seguir comprando. Verdad. Este. Seguir en las tiendas. Pero me encantó. Me encantó ese bol dorado. Me lo imaginaba con algunas bolitas de decoración en mi sala. Y vean esto ya. Cosas listas para Halloween. Vienen por 8.43. Para las personas que les gusta decorar con cosas de Halloween. Pues aquí ya empezaron a poner cosas. Yo creo que tenían del año pasado. Pues aquí las tienen en clearance. Aquí ya me vine para el otro lado. Y me encantó que tenían sábanas. No eran los colores así que yo quería para mí. Pero pues sí estaban bien rebajadas. Y pues así va uno comprando y guardando. Pero pues comprar en especial. Que más verdad. Porque saben que son calidad. Y pues estaban en buenos precios. Verdad. Estas toallas estaban muy suavecitas y grandes. Súper súper bonitas. Y los colores estaban preciosos. Miren esa toalla con pompones. Qué bonita está. Para llevártela a la playa. Y pues andes allí bien sexy con tus pompones. Cortinas. Aquí había de todo para la casa. Jarrones y más jarrones. Pero muy bonitos. Porque a veces tú agarras un jarrón y dices. Pues dónde lo pongo y todo. Pero ya lo miras. Te lo imaginas. O llevas a tu casa. Y ya con cualquier florecitas. Macetita que le pongas o algo. O planta. Pues siempre va a lucir más. En un jarrón bonito. Y aquí seguimos con paquetes de toallas. Y más toallas. Tenían de diferentes tipos de toallas. Y pues está bien. Como las toallas chicas. Que las ocupa uno. Para secárselas. Las manos. Pues siempre son bien prácticas. Esas me encantaron. Esas de las macetitas. Muy bonito el diseño. Se me hicieron muy bonitos los diseños. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí ya nos estamos pasando a esta área donde ya no es clarence ahí pero miren este diseño de esta cara qué bonito está ese diseño muy este como una escultura pues y está muy bonito me lo imagino con una planta verde y va a quedar preciosa esta hoja dorada o está preciosísima me encanta ese dorado ha viejado siempre se me ha hecho un look muy bonito y único preciosa la hoja preciosa lo blanco color dorado luce muchísimo esos jarrones no se me gusta mucho el acabado que tienen eso le hace dar un toque diferente que no está así tan plain y miren aquí los mismos jarrones que estaban allá en especial de otro color pues aquí los tenían de otro color así también con la tapa un dorado ha viejado como les digo esos colores siempre le dan un toque de elegancia y a tu casa y se ve muy bonito este está precioso también está para ponerle una lamparita y los ponerla en tu jardín en tu periodo en tu periodo room si van a ver muy bonitas es así es así me gustan para un periodo una si bien bonito con unos muebles muy bonitos así en tu patio todo lo de aquí me gustó todo hasta los esos jarrones blancos como les digo que bonitos con esos diseños el de enseguida así que tenía como había uno que tenía así como bolitas que también me gustó pero sabe dónde está y aquí ya no lo miro y también esos ángeles dorados este me encantaron me súper fascinaron esos ángeles dorados voy a ver si creo que sí le tomé ahorita vamos a ver aquí estamos miren con estos ángeles dorados que bellos están me encantaron y pues tampoco lo compré pero están bien bonitos 40 dólares esos si no estaban en especial pero me imagino que por el hecho ya estar del nano sombra pues ya están más baratos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mis alegrías y solecitos, muchas gracias por verme acompañado en este recorrido de Nostrum Rack. Gracias, gracias por estar aquí en este canal que va creciendo gracias a ustedes. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete en este momento si te ha gustado el video. Déjanos tu like y tu comentario porque así este canal sigue creciendo y los comentarios de ustedes nos ayudan a seguir haciendo buen contenido para ustedes. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos ustedes. Bye bye. Mua.